El señor drogadicto, aquí lo tenemos, míralo, el tío borracho, oye tío, pero si es que es exactamente igual Como mola, ahí con su calva y todo, y su barbita, que grande, y con dos botellas Con las que va a ir reventando las cabezas de sus enemigos, el señor drogadicto, que grande, vamos señor drogadicto Choque mortal drogadicto, viejo contra minotauro, ay, uy, que ha pasado, nos han chocado tío, cagüen Bueno, que tiene un grito espectacular, a ver, a ver, venga señor drogadicto, usted puede contra un minotauro, lleve las botellas A mi no me vas a quitar el vino, vamos, arrasalo, que está haciendo, que está pillando impulso Ay, se acaba de tirar un pedo, se acaba de tirar un pedo, se ha caído de culo y ha hecho el grito, ha hecho el grito por el culo Pero que le dices, vamos señor drogadicto, coma, no, ay, ay, Dios mío, se ha chocado Se ha chocado contra el minotauro y va a hacer un impacto absolutamente espectacular Y se ha matado a sí mismo, bueno, le ha metido un buen, un buen, un buen botellazo con su botella de vino en los huevillos, eh El minotauro a esto le ha dolido, le ha dolido a la fuerza, a la fuerza ¡Drogadicto! Señor drogadicto, te queremos, te queremos ¡Drogadicto! ¡Drogadicto!